Buenas noviembre, bienvenidos a Clas Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y aquí están las recompensas del pase de oro. Aquí las vamos a ver, vamos un poquito a analizarlas a ver qué pasa y mirad aquí lo primero, tengo que dar pausa aquí porque tenemos en 80 puntos el 10% de mejora de construcción. ¿Por qué siempre doy pausa aquí? Porque muchas veces del mes anterior, bien sea porque tengas pase de oro o no, pero viene la tesorería del pase, que algo se te ha acumulado, si tienes pase de oro se acumula más, si no lo tienes se acumula menos. Pero igualmente ahí tienes unos cuantos recursos que te interesa estar quietecito porque espérate a llegar a este 10% si te has cogido el pase de oro, evidentemente, para que te salga más barato invertir esos recursos que tienes del mes pasado. Es decir, antes de invertir los recursos del depósito de temporada, aquí tienes 60 puntos que hacer en la izquierda, te tocará hacer algún punto más. ¿Cuáles tenemos aquí interesantes? Pues tenemos, por ejemplo, el de donar tropas, son 250, mucha tropa que donar. Pero también tenemos 12 laboratorios astrales, veo aquí, de la aldea nocturna. Este se puede hacer rápido, entonces con ese desafío, si lo logras, ya puedes llegar a este 10% de entrada y a invertir los recursos del depósito de temporada. Es un consejo inicial que siempre yo os doy y creo que es súper importante. Vamos a seguir con esto. Vale, en 120 puntos ya tenemos el entrenamiento más barato, crece el depósito de temporada. Ahí abajo tenemos oro de la principal, oro de la aldea nocturna, super porción por arriba, libro de hechizo. Vale, esto está bien, me gustan los libros. Una pala por ahí, dos pociones de investigación, una runa de rosas de la aldea nocturna. Hago pausa porque os tengo que decir que la runa de rosa de la aldea nocturna viene bien. ¿Para qué? Para tener tu máquina bélica, el héroe de la nocturna, al máximo. ¿Para qué? Para conseguir a Otto cuanto antes, ¿vale? Eso es un consejito que os dejo por ahí. Libro de constructor, ese también me mola más, ¿eh? Ese me mola más que el otro. Ese está guapo. Vale, tenemos pociones por abajo, recursos, cinco anillos por arriba. Ahora viene aquí en 820, 900 y 980 el 15%. Esto más o menos es después de la primera semana. Es decir, después de los siete primeros días te salen nuevos desafíos para seguir sumando más puntos de estos. Pues ahí es cuando ya se llega a este punto que digamos que es la mitad del pase más o menos. Vale, seguimos. Oro de la capital por abajo. Una runa de elixir, eso me gusta. Más oro de la capital arriba y abajo. Ahí tenemos más oro de la capital por abajo. Una runa de oro. Bien, perfecto. Cinco anillitos más. Dos pociones de acelerar ejércitos. Y aquí en 1600, 1700 y 1850 llegamos a los 20% de potenciador. Que aquí es cuando ya empieza a sacar su fruto bueno. Lo que viene siendo el pase de oro. ¿Cuándo se llega a esto? Pues en la segunda semana de normal, ¿vale? Porque se vuelven a desbloquear nuevos desafíos y ahí ya puedes sumar para llegar a este punto. Vale, seguimos. Más grande el depósito de temporada. Un libro de tropa. Esa poción azulita me encanta. Es muy buena para los constructores. Y ya llegamos al final. Runa de oro. La skin que está brutal. Y el libro de héroes. Por cierto, tenéis vídeo en el canal hablando sobre de la skin. Que os lo dejo en la descripción, ¿vale? Y al final un libro de héroes. En este pase solo hay un libro de héroes que está en el gratuito. Esto es bueno, es malo, es mejor, es peor. Ahora lo vamos a comprobar porque tenemos aquí el desglose. Que esto nos viene genial para ver lo que hay. Aparte de los recursos que más o menos son siempre lo mismo. ¿Vale? Más o menos. Aquí es lo que nos interesa, ¿vale? El tema objetos mágicos es lo que nos da chichilla. A ver lo que tenemos aquí. Pues en el gratuito tenemos tres pociones y un libro. Y en el de oro tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pociones. Una pala, tres libros y cuatro runas. Ostras, cuatro runas, no está mal. Y diez anillos de muro también. Y ahora lo que os estoy enseñando aquí es el pase de julio. Que es el último que pudimos hacer un desglose de lo que venía y todo esto. Entonces vamos a hacerle, igual que los he hecho ahora, ¿vale? Lo hacíamos también en junio. Mirad los recursos. Ahora sí lo podemos ver bien. Son tres millones, tres millones, treinta mil. ¿Vale? Más o menos nos vamos a guiar con eso. Y aquí tenemos tres millones, tres millones, treinta mil. Vale. Ahí lo hemos igualado. Eso está bien. ¿Qué más tenemos? Vale. Vamos a la chicha de abajo. De oro de la capital también está igual. Y aquí vamos a ver. Vale. Pausa. Vamos a pausa. Aquí tenemos cuatro runas, igual que ahora. Siete anillos en comparación de los diez. Y luego libros tenemos cuatro. Aquí venían dos de héroe, que son de los que más se utilizan. Pero pensad que esta vez también, a ver. Esta vez también tenemos un libro de constructor. Claro, el libro de constructor es muy bueno, ¿eh? Se ahorra más tiempo el libro de constructor, sobre todo en niveles más alto, que el libro de rey. También vemos que tenemos tres pociones. El de pase de plata y el libro este. Y luego un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una poción arriba, una poción abajo, ¿vale? Y una pala. Es decir, de junio de 2022 a febrero de 2023 es muy similar. Lo que ha cambiado son tres anillos de muro por una poción.